Del polvo de la tierra crearon a Adán y Lilith. Ambos en igualdad de condiciones ante el mundo, pero a pesar de esto, Adán exigió el control y Lilith se negó a someterse a su voluntad. Ella huyó del jardín. Atraído por su feroz independencia, Lucifer la encontró y los dos soñadores rebeldes se enamoraron profundamente. Juntos quisieron compartir la magia del libre albedrío con la humanidad. Como castigo por su imprudente acto, el cielo arrojó a Lucifer y a su amor al oscuro abismo que él mismo había creado. Avergonzado, Lucifer perdió su voluntad de soñar. Pero Lilith prosperó, empoderando a los demonios con su voz y sus canciones. Y a medida que el número de demonios crecía, también lo hacía a su poder. Amenazado por esto. Esto es darle a la gente una oportunidad, tener fe en las cosas. ¡Es una porquería! ¡Es Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie me está llamando! Y al final fuiste tú mi inspiración Te convertiste en héroe Adán está muerto. Tu mocosa está amenazando los cimientos del cielo. Y si quieres quedarte aquí, vas a bajar al infierno y detendrás a esa maldita perra. ¿Me entendiste, Lilith?